En el jardín de mis amores, donde sembré tantas noches de locura, tantas caricias colmadas de ternura, que marchitaron tejando sin sabores. En el jardín de mis amores, he cultivado romances y pasiones, que con el tiempo se han vuelto desengaños, que van tiñendo de gris mis ilusiones. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía, para enseñarme que existe todavía, una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar, y nuevamente ha germinado la pasión en el jardín donde reinó la soledad. Nació la flor que hace feliz mi corazón. Hoy me he vuelto a enamorar, atrás quedaron esos años de agonía, y justo en medio de mi triste soledad, llegaste tú para alegrar el alma mía. Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, para enseñarme que existe todavía, una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar, hoy me he vuelto a enamorar, y nuevamente ha germinado la pasión, en el jardín donde reinó la soledad. Nació la flor que hace feliz mi corazón. Nació la flor que hace feliz mi corazón. Hoy me he vuelto a enamorar, atrás quedaron esos años de agonía, y justo en medio de mi triste soledad, llegaste tú para alegrar el alma, el alma mía. Nació la flor que hace feliz mi corazón. ¡Gracias!